Allí los tenemos, los integrantes de Acción Popular, y ahí están, con las pancartas. No a la repartija, exigimos pleno. Ahí están, entonces estamos viendo algunos congresistas, congresista Lescano, congresista Dammert, congresista Mesía Guevara. Ahí está, la congresista Rosa Mavila, también todos con sus pancartas. Vamos a ver, congresista Lescano, le pido, por favor, para poder exactamente ver lo que no a la repartija, exigimos pleno inmediato, exigimos pleno inmediato, no a la repartija. Ahí están los carteles, pueden ver, Mesía Guevara, congresista Dammert, también está con los carteles en la mano, y congresista Lescano está informando de que ha pedido al presidente del Parlamento un pleno, y parece que no han recibido una respuesta. Vamos a escuchar al congresista Lescano de Acción Popular. ...constitucional, a la Defensora del Pueblo, y además a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Hoy día hemos presentado un escrito a efecto que el presidente del Congreso, más allá de los formalismos, más allá de los formalismos, sino de la urgencia que está pidiendo el país que se resuelva este impase político, esta crisis política, pedimos un pleno extraordinario inmediato, urgente, en la mañana. E inmediatamente hemos recibido esta respuesta, que no se puede porque no ha firmado el número de miembros o de parlamentarios suficientes, sabiendo que el mismo presidente del Congreso puede convocar a un pleno extraordinario porque así el país lo está demandando, y sabiendo que ya muchos de los elegidos han renunciado, deniegue el pedido. Nos estamos yendo contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra el fortalecimiento de las instituciones democráticas, como es el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Demandamos al señor presidente del Congreso que retire esta respuesta y que convoque inmediatamente el día lunes a un pleno extraordinario para anular lo que se ha hecho y disponer una nueva elección con concurso público de los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, además de los miembros del Banco Central de Reserva. Esto es pues una situación vergonzosa que hoy día hemos tenido que salir ya con unos letreros para denunciar que no hay voluntad política para rectificar estas cosas que el pueblo está demandando. ¿Qué lectura tiene entonces esto? ¿Cómo el Congreso se puede ver? La lectura es que no tienen voluntad política para resolver problemas gravísimos que existen en el país en estos momentos y que no solamente nuestra fuerza política, nuestro bloque parlamentario de Acción Popular, Frente Amplio, coherente y consecuente desde un principio rechazó, sino también que le están dando la espalda al pueblo. Demandamos al presidente del Congreso que convoque al pleno inmediatamente. El periodo podría ser a las otras bancadas, finalmente, para también firmar las 78 firmas. Firmen, si quiere algún formalismo el presidente del Congreso, que firmen las firmas. Vamos a mandar el pliego, las hojas para que firmen y que convoquen al pleno en forma inmediata para resolver este problema. Bueno, ya vamos a congresista Johnny Lescano.